Ahí se ha perdido el compromiso de ser seleccionado, de qué significa ponerse esta ES y representar a El Salvador en un eliminatorio mundialista que para un futbolista, sea en El Salvador, en China, en Alemania, en Inglaterra, es lo máximo que puede pasar. De mis primeras propuestas al presidente y al comité es contratar a Hugo Pérez. Hugo Pérez viene y es nombrado seleccionador mayor en abril 21 de este año. Lo primero que hacemos es definir los valores los cuales va a tener la selección. La cual cuando venga un seleccionado, que es los que están aquí atrás mío, se presentan el domingo en la noche, qué valores nosotros esperamos que ellos muestren dentro y fuera del campo. Y desde abril 21 para acá, la afición no ha hablado más que de fútbol. ¿Por qué juega este? ¿Por qué no este? ¿Qué bien juega aquel? No conocíamos a este. ¿Qué bien está jugando la selección? De repente la selección no te ilusionaba o no te motivaba a ver un partido en televisión o ir al estadio. Ahora el aficionado salvadoreño le ha vuelto a nacer esa ilusión por la selección de El Salvador, por su selecta, por el estadio de Cucatlan, por ir a vivir esos partidos. Y parte de eso también se mete a una etapa, que es la etapa final de CONCACAF, que ahora es octagonal, que no se vivía desde hace 12 años. El jugador tiene un respeto grande por Hugo, por lo que ha sido como jugador, por lo que ha sido como entrenador y por lo que les muestra en el día a día, como te dije, tanto dentro como fuera del campo. Están viendo a un entrenador que es profesional, que tiene sus valores personales, religiosos, alguien integral. Es bien difícil que el jugador no se comprometa y no entienda a alguien así. Gracias por ver el video.